¡Semáforo rojo! ¡Que pasa a verde! ¡Campeones en Rivadavia! De lunes a viernes a las 15, sábados a las 14 y domingos a las 7 y media. ¡Campeones por Rivadavia! ¡Un eco en todo el país! Edman, distribuidor nacional de bujías diésel y bobinas de ignición Kessel. Kessel es proveedor de repuesto original de las principales terminales automotrices. Distribuye para todo el país Edman en internet edman.com.ar Gastón Llanza se quedó con la final de la clase 2 del turismo nacional en Centenario, Neuquén, y de esta forma logró su primer triunfo en la categoría. El joven de San Vicente largaba primero, seguido por Nicolás Posco, Eber Franetovic, Jerónimo Núñez, Marcos Fernández, Maxi Vestani, Gabriel Escordia, Juanchi Torres, Rolly López, Alejandro Weyman y el resto. La carrera tuvo varios incidentes, algunos ingresos del auto de seguridad, pero en definitiva la victoria iba a ser de punta a punta para el piloto del equipo de Diego Gait. El campeón Posco fue su tenaz perseguidor en el inicio, pero terminó yéndose a boxes con un neumático roto y a partir de ahí heredó el segundo lugar Eber Franetovic, que iba a terminar justamente como escolta. El momento en que el campeón complicaba su carrera por esa circunstancia que detallábamos. Tras el vencedor y Franetovic culminó tercero Juan Pablo Pastori, que aprovechó el despiste en algún momento de Marcos Fernández, que parecía en condiciones de pelear por un lugar en el podio. Cuarto fue Rolly López, finalmente quinto Marcos Fernández, sexto Cristian Abdala, séptimo Agustín Herrera, quien perdió la punta del campeonato que pasó ahora a manos de Franetovic. Weyman, Borgo Velo y Testa completaron las diez mejores ubicaciones. Victoria de punta a punta del piloto de San Vicente, Gastón Llanza, con el fiesta de la escuadra que regentea, Diego Gai. Por supuesto, cómo no se iba a emocionar su papá, que así lo festejaba en los boxes. Llanza vencedor en la menor del TN en Neuquén. Inesperada porque no salí a buscar la carrera, así muchos puntos. Y bueno, por suerte pudimos bancar los tropos ahí en la primera curva con Nico, que se me había tirado por adentro. Y bueno, después hacer una pequeña diferencia hasta que él rompe y ya nos quedó la victoria servida. Sé cómo es Nico, sé que si me pasaba iba a poner un ritmo que a mí me iba a hacer gastar mucho el auto, por suerte. Y salí a buscar también la maniobra para poder superarlo rápido y que no me pase. Y manejar yo la carrera a mi gusto, porque sabía que si venía algún pescar los de atrás iban a estar cuidando un poquito mejor el auto y capaz me podía llegar. Sí, la verdad que feliz, feliz por Diego, por el Mosky, que la curan incansablemente, porque hace cinco o seis años que no gana el equipo en la clase dos, así que nada, muy contento por ello y regalarle de mi parte el triunfo a todos esos. Campeones Radio. 24 horas de música y automovilismo. Campeones Radio. La evolución de la radio. El salteñón Marcos Urtubey con el auto que alista el equipo Sporting dominó todo el fin de semana en el Sonda de San Juan en el Top Race Series. Tal es así que ganó los entrenamientos, la clasificación y también la carrera. Segundo largaba Gabriel Darrol, tercero Bruno Bocanera, cuarto Fabián Flaqué y quinto Pablo Ortega y los primeros metros de competencia fueron peleados como puede verse. Sin embargo, Urtubey supo aguantar toda la presión para quedarse en definitiva con la victoria. Allí Darrol era segundo. Fabián Flaqué quedaba un poquito desacomodado. Después el local iba a recuperar terreno para terminar como escolta. Presten atención a lo que se va a venir con este despiste a la salida del puente donde se termina pegando realmente fuerte Ignacio Espiga que obliga al ingreso del auto de seguridad. En la reanudación había algunos despistes, cambios de posiciones. Darrol que venía complicado en su ataque a Urtubey. Los autos que se aplaudían un poquito pero no había cambios. Y ya Flaqué era tercero para poco más tarde estar saltando decididamente al segundo puesto. A partir de allí presionó al líder, aunque no pudo superarlo. Ganur Tubey, segundo Flaqué, tercero Persia, que es el nuevo puntero del campeonato. Morillo, de Benedictis y Ortega completaron las seis mejores posiciones. Muy contento, muy contento de haber sido en San Juan. Circuito que me gusta mucho pero que no da margen de error. Así que la verdad que muy pero muy contento, muy feliz. Agradecerle al equipo, a mis sponsors. La verdad tuve un auto contundente todo el fin de semana pero lo pude llevar muy bien y bueno, estamos festejando la primera victoria. Así que muy pero muy contento. De ahí a Natiro, mejor dicho, los sanjuaninos estaban endiablados. Me venían ajustando. Pero bueno, bien, la pude llevar bastante bien. Así que muy pero muy contento. Gracias. ¿Alguna vez te preguntaste qué hay detrás de ese bienestar? ¿Qué hay detrás de esa tranquilidad? ¿Qué hay detrás de la sonrisa de Mariana? Sancor Seguros. Detrás de la sonrisa de Mariana y la de más de 5 millones de asegurados. Bien, ya nos vamos a estar ocupando de la Fórmula 1. Quiero agradecerle a Marcelo y a Karina que nos han enviado este hermoso regalo. Estuvimos en la carrera de Rosario hace 10 días y nos trajeron este lindo velador de campeones. ¡Qué hermoso! Vamos a poner ahí la mesita de luz. ¿Sí? Sí. Bueno. Porque vos lo enchufás y sale la luz azul. Desde abajo. Desde abajo. Así que el agradecimiento a Marcelo y a Karina. Muy bello, me encantó. Bueno, corrió la Fórmula 1 el Gran Premio de España. ¿Acaso será el último, Narita? Están en negociación y siquiera qué pasa con Montmeló también. Si sale Montmeló, entra Sandborg o si no, se reúnen igualmente los muchachos. Los de la FIA están por reunir. Exactamente. Para delinear el calendario 2020. Así es. Así que bueno, repasamos lo ocurrido con la quinta fecha de la temporada 2019 con la Fórmula 1 en el Gran Premio de España. Encendido Príncipe lo tiene todo. Encendido Príncipe, Moreno, Morón y General Rodríguez. Bottas que le ganó por seis décimas la clasificación a Hamilton. Largaba adelante el Gran Premio de España. Detrás de ambos Mercedes lo hacían Vettel, Verstappen, Leclerc y Gasly. Un comienzo emocionante con Vettel atacando fuerte, pero sin poder superar las flechas de plata. En tanto Hamilton, sí dejaba atrás a su compañero y tomaba la punta. De ahí en más el finlandés no pudo con el británico que se escapó adelante y dejó sin opciones a sus rivales. Otra vez se pelearon fuerte Vettel y Leclerc. El Monegasco lo pasó, pero algunas vueltas más tarde el alemán recuperó el cuarto puesto. Siempre tercero marchó Verstappen con el Red Bull, que también en el campeonato está ocupando esa plaza por encima de los autos de Maranelo. Stroll y Norris se chocaron y provocaron la salida del auto de seguridad, que de todos modos no generó variantes en el reinicio. Más allá de la escaramuza, entre Grosjean y Magnussen con ambos Haas. Ganó Hamilton, segundo fue Bottas, quinto 1-2 de Mercedes, equipo que claramente domina la temporada hasta aquí. Tercero Verstappen, cuarto Vettel, quinto Leclerc y sexto Gasly. Los más adelantados en un lindo Gran Premio de España en Barcelona, en donde quizás haya corrido por última vez la Fórmula 1. Hamilton ganador y líder del campeonato con 7 puntos de ventaja sobre Valtteri Bottas, su compañero. La próxima, el 26 de mayo, en las calles de Mónaco. Campeones en la revista de automovilismo, el turismo carretera aceleró en Rosario, análisis, detalles y las mejores fotos de la llegada del TC al nuevo circuito. El Mundial de Endurance en Spa con Pechito López, Ayrton Senna, a 25 años de su partida, MotoGP, TC Pista, TC 2000 y mucho más. Doble lámina de colección, campeones. Conseguila en todos los kioscos del país o leela en el nuevo formato digital. Gracias. Gracias.